En la edición de 2021, la duquesa de Sussex será una de las miles de personas que no se pierdan la ceremonia ya que entre los premiados hay dos amigos suyos. Es posible que el titular extrañe un poco de primeras. Desde luego, habría que hablar con los más entendidos pero a priori no la vemos recibiendo el princesa de Asturias de las Artes. Y si no fuera por el vínculo de la familia real española y de la duquesa de Sussex con la familia real británica, no se nos ocurriría otra forma de establecer una relación entre Meghan Markle y los premios Princesa de Asturias. Pero sí que la hay al menos en la edición de este 2020. No nos cabe duda de que la exactriz será una de las miles de personas que estén pegadas a la pantalla el próximo octubre para no perderse nada de lo que pase en la ceremonia. Y no será ni por la emoción de la gala, ni por el sonido de las gaitas ni por ver a la princesa Leonor entregando sus premios. Será porque entre los premiados hay nada más y nada menos que dos buenos amigos suyos. Era el pasado 19 de mayo cuando conocíamos uno de los nombres que están el próximo octubre en Oviedo recogiendo su galard. Se trata de Gloria Steinem, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021. Referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer. A partir de los años 60 el activismo de Gloria Steinem, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea. A lo largo de seis décadas, su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad, son las palabras que refleja el acta con el fallo del jurado. Pero además de por estos méritos que ha destacado el jurado, no es un nombre que nos resultara del todo desconocido en el mundo royal. Y es que el verano pasado era la culpable de que Meghan saliera de su encierro de su mansión de Santa Bárbara. El motivo, una charla grabada en vídeo para promover el voto, en la que incluso llamaron a teléfonos al azar para intentar que aquellos ciudadanos que no tuvieran claro acudir a las urnas lo hicieran. Fue una más de las muchas actividades, charlas y simposios en los que participó Meghan Markle sobre este tema, llegándose a convertir casi en un icono del voto femenino en Estados Unidos durante las pasadas elecciones, sin además esconder sus preferencias políticas y su animadversión a Donald Trump. El hecho de que Gloria Steinem esté considerada como una figura feminista de referencia resultó muy inspirador para la ex actriz, como ella misma confesó durante la charla. La conexión entre las dos mujeres fue instantánea y desde entonces han mantenido una buena amistad, forjada gracias sobre todo a esos intereses feministas que las conectaron desde un principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!